La nutrióloga de la Asociación Mexicana de la Diabetes, Dalila García Cruz, explicó que en Quintana Roo los números son alarmantes de personas que tienen esta enfermedad y va en aumento por la problemática de la obesidad, la falta de ejercicios y la mala alimentación. Por eso es importante la prevención con los niños y jóvenes. La diabetes tipo 2 ya está en los índices de 7 personas de cada 10 tienen la enfermedad y también la diabetes tipo 1 va avanzando en los municipios de la entidad. Sí está fuerte la estadística, principalmente los hábitos de alimentación. Se habla mucho de diabetes tipo 2, que influye los hábitos de alimentación, pero también hemos visto un incremento en diabetes tipo 1, donde no tiene que ver los hábitos de alimentación, sino son, influye un poco la genética, pero son personas que así nacieron, con diabetes tipo 1 o que en algún momento se desarrolla diabetes tipo 1. ¿Y esto principalmente la obesidad es lo que provoca esta enfermedad? La diabetes tipo 2 sí, es un factor condicionante. La obesidad, el sedentarismo, la hipertensión, el estrés, se ha visto que también ya desencadena en diabetes tipo 2. En diabetes tipo 1 los hábitos de alimentación no tienen nada que ver, es autoinmune, se dice la enfermedad, porque el mismo organismo ataca las células y destruyen al páncreas, que es el que produce la insulina. ¿No importa si estás gordo o estás delgado? No, en diabetes tipo 1 no importa. Es muy importante que la gente conozca esta diferencia, porque no se habla mucho de diabetes tipo 1. Y existe, existe el problema real, y nuestros niños, nuestros jóvenes con diabetes tipo 1 necesitan ese apoyo, porque el medicamento de vida que necesitan es la insulina, para poder vivir, si no tienen su insulina. ¿Cuántas personas tienen diabetes? Diabetes tipo 2 de cada 10 son 7, me parece. ¿7? ¿Es un factor muy alto? Uno de cada 10, sí, es un factor muy alto. ¿Qué se está haciendo para disminuir esto, los índices? Principalmente la información, informar a la sociedad sobre el padecimiento y lo que se debe de hacer, educar, es el tratamiento, parte del tratamiento, la educación en diabetes. ¿Estamos en focos rojos en Quintana Roo, ante esta enfermedad? Desafortunadamente sí, en obesidad y en diabetes, el norte, el sur, es foco rojo, como usted dice. Para Canal 10, Jorge Q, imágenes Benjamín Carrillo.